¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Martina señalando a la luna Ah, porque como mía siempre va empujando una silla Ah, claro, porque te iba a decir Y si haces como si un padre cogiese a las dos niñas Esto a ti sería un tatuaje mínimo así A ver, a mí me gustan los tatuajes Pero yo nunca me he hecho nada Ni pretendo en principio hacerme Si me gustaría hacerme algo Por ejemplo, me quería hacer un tatuaje rollo así Ya que una luna no podía Pues un cohete así muy de dibujos ¿Sabes? Me quedaría un cohete aquí Que significaría que Martina, que la voy a llevar a la luna Pero de mía no sé qué hacerme Entonces, y aquí con cuatro estrellitas así De estrellitos Pero bueno, no sé Ya No sé, porque no quiero ir y decirle Hazme una estrella Porque es lo típico Hazme un infinito con el nombre de las niñas Porque es lo típico Que la gente que eso lo hace me parece genial Pero yo creo que es para toda la vida Y eso Que tú quieres hacer algo más simbólico Más Claro, la otra cosa es que me quiere hacer algo Que no se vea Pues sí, pago aquí un infinito O... Pero no Mirad qué bonito, chicas Ya me lo he puesto ¿La has encendido? Viene con la correa de cuero Y me imagino que se podrá cambiar Mira, aquí tienes otra cuerda Más de goma Ah, pues mira Claro, yo decía A ver Esta parte más alta Es bonita Y yo tengo un reloj que me cogí Y es de cuero Pero... Y aquí están las instrucciones Que... Y tú le llevas esto al relojero Tamara Y mira, quiero una con estos enganches Pero... Pero si son enganches normales Plateadas De estas finitas Lo que pasa es que a lo mejor tienes que decir Pues la quiero de esfera de 20 O la quiero de... Llevándole esto mismo Claro Tiene unas como estas Pero de otro... Ay, pues que te venga otra goma Me parece chulo Martina, ¿estás contenta Con lo que te ha traído Papá Noel? ¿Qué es lo que más te ha gustado, Martina? Yo ya lo sé El vestido de... Es que es la niña de disfraces Se ha comido leche, Papá Noel Se ha comido la leche, Papá Noel Es que mirad Ven, ven aquí Mirad qué bonito El broche de la capa Es que... Es que es precioso Esto es como de metal Vamos Es no, es metal Con... Es que es precioso Y todavía faltan los reyes, chicas Que por cierto A los reyes no le hemos hecho carta Pero los reyes Probablemente Seguramente Traigan menos cosas Sí, en casa somos más fans de Papá Noel Bueno, en tu caso no Sí, en casa He dicho He dicho en tu caso Ah, en mi caso no ¿Qué me estás contando? O sea... O sea... El tapete de la casa de la abuela Te vienen aquí en cada habitación los interruptores ¿Ves? Uy, me he cargado esto ya No No Ah, va al revés Ahí Ahí ¿Veis? Aquí Y mirad Estamos colocando algunos de los muebles que tenemos Mirad Qué detalles Mirad la verdura Pero es que a mí el que me ha flipado es el otro ¿Dónde está el otro? ¿Cuántos detalles te vienen en la casa? Mirad la... Espera Mirad las botellas de agua Los cubitos de hielo Es que es una monada Distribuir de diferentes maneras Que antes nos ha dicho Jonathan Le puedes quitar esta valla de aquí Le puedes poner la escalera aquí Claro, mira O puedes cerrar esta parte Espera Para que en vez de ser... Le quitas esto, esta escalera y la pones aquí Y esto se hace una habitación independiente Esto se puede hacer una habitación independiente O hemos visto que si compras otra casita que hay más chiquitita Por 30 euros Lo que puedes hacer es poner esto aquí Mira, espera Martín Sí, la pones aquí y se acopla la otra casa Pones esto aquí y la casa se acopla aquí Y la escalera va a este ladito pegada, ¿sabes? Bueno, que hay infinidad de formas Es súper bonita Lo único malo, mirad Aquí te vienen todas las cosas Y quieres comprar todo ya Sí, lo único malo Pues que todo es... La monería Te viene jardinería Para hacer la colada Para el baño Y luego cada set de estos A lo mejor te vale entre 18 y 30 euros Sabes que es una pasada de caro Pero... Es que como veis No le falta detalle Mirad la habitación del niño Con la cunita El tobogán La trona El armario Mirad el salón Con la chimenea No, no, yo es que ya para mí O sea, me voy a pedir Para hacer la casa Es que es una monada Mirad la cocina, por favor O sea, es que... A ver si os enseño las maneras que hay Mira Este es el coche de Martina A mí me gustaba mucho este Mirad ¿Ves? Esta es la casita del árbol Que se puede acoplar con la cabaña Pero ¿dónde está? Lo que os iba a enseñar Al final Yo creo ¿Le vas a enseñar esto? No Ah, vale, perdón Mirad Mirad el centro... Médico El centro médico Bueno, total Que es libre Hay que guardarle a fuego Mirad la escuela Claro, aquí te dice La imagen Y aquí te dice Mira, compra esto, esto, esto Lo que con esto Haces esto, ¿sabes? Mirad Mirad la boutique Mirad Mirad como es el tocador O sea, es que es una pasada Acoplada con esta Pero también se puede acoplar con esta que vale 30 euros Esta es la que te viene, por cierto Esta es la nuestra Que a esto de madera, si le das la vuelta, es un cepillo, ¿eh? Mira qué chulo, le han puesto como enredaderas Ay, y esto, mira ¿Dale un beso? Si no, mira, chicas ¿Qué? Ah, lo mío se está cargando también O sea, que yo tampoco he podido disfrutar de lo mío Que me ha encantado Que papá Noel se ha portado súper bien conmigo O sea, yo me he portado muy bien Y papá Noel Me ha traído cosas muy guays Me va a llamar Jonathan Bueno, me voy a llamar yo A mí me voy a poner mi teléfono Pero no Papi ¿Me lo pones? Papi Hola ¿Se oye? Papá Mira, te viene lo de las horas de sueño Última noche Papi Para iniciarlo ¿Papá Noel se lo pones esto? Número desconocido, te ha dicho ¿Sí? Ya, soy yo Si yo es porque no te quito el vídeo Oye, Marti Luego tenemos que ver Anda Uf Uf Me gusta mucho, eh Mirad, cuchufletillas Hoy voy de estreno ¿Qué os parece? Mirad Llevo mi reloj Que No sé qué he hecho Porque todavía no lo manejo Y soy bastante torpe Luego llevo Mi máscara de pestañas Que mirad Me encanta O sea Súper enamorada de esta máscara de pestañas Flipándome a yo Y mi camiseta Me encanta Cuchufletillas Feliz Navidad Que no os hemos dicho nada Y bueno La verdad es que está haciendo un día súper bueno Súper mágico Y no sé De verdad Ana Martín está en plan De una coleta Pero como ya sabéis Pero se me ha hecho la mañana súper O sea Como volada En realidad no hemos hecho nada de la casa Hemos hecho las camas Y ya está Porque hemos estado jugando Montando juguetes ¿Verdad? Sí Hemos estado investigando nuestro regalo Menos Jonathan el pobre Pero nada Ahora cuando Y lo he vuelto a guardar Ahora cuando comamos Que os lo ha comentado Jonathan Que vamos a ir a comer a un asiático Súper rico Luego Venimos a casa Y la vamos a probar ¿Vale? Así jugamos un poquito también Con papá Que también Que también quiere Y luego ya por la tarde Vamos a ir a casa de mis abuelos A tomar ahí el café Y esas cosas Con mis tíos y tal Yo estoy súper emocionada Hace un frío Horroroso Ya sabéis que vengo mala De estos días atrás Pero con tal Con tal de llevar mi camiseta nueva Yo aquí Con vaquera y tal Vamos Una locura No la hemos enseñado Pero va guapísima Ahora la ven Martina va guapísima De Ana De Ana Hasta lleva las coletitas De Ana De Ana De Arendelle Pero si te quedan genial Las coletas Oye luego vemos Vemos Frozen ¿Estaba muy buena? La comida Escucha Cambia Mirar los dedos Cambiar los dedos Los dedos Y por bollos La tirave Duerme con los ojos Entreabiertos ¿Qué tal papi? Pues mira Aquí esperando Muy bien La comida está muy buena La comida está en plan Y tú también Yo también Y nos ha sobrado Pero lo hemos dicho Que lo queremos para llevar ¿Verdad? Me está actualizando el reloj ¡Ay! Vamos a ver Ahí los pasos que han dado No entiendo Es los mensajes ¿Ya estás estrenando tú con Solita? ¿Eh? ¿Ya estás estrenando? Aquí estamos bien Vida con ella ¿Y por qué eres una rana? No sé Y aquí pone Martina 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 Los dos Los dos Es tuyo Las dos cosas Esto es tuyo Esto es tuyo ¡Hala! Vamos allí a abrirlas Vamos allí Aquí tengo uno Le le hago a Ximena ¡Ay! Venga, mira Ximena ¡Hala! A ver, chicas ¡Venga, chicas! Que no puede Que se pone nervios Que no puede ¡Ay! Yo creo Yo creo que no Debe de ser que aspira ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Mira! ¡Pero bueno! ¡Mira lo que le han traído! ¿Quién es? ¡Ay! ¿Te gustan? Mira que suaves ¿Ya tienes al monstruo para dormir? ¡Para dormir! ¡Para Martín! ¡Otra cosa! ¡Joder! Este día también va a matar ¡Hija, tú siempre! ¡Así que contenta! ¡Se va a poner un micrófono para que nos cante! ¡Vas a cantar! ¡La, la, 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 la! A ver cómo es ¡Canta, canta! ¡Uah! ¡Hoy cuando nos bañemos! ¡Ahora, canta! ¡Venga, ven! ¡No! ¡Bailar no! ¡Cantar! No, 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 tú baila, tú baila, no cantes ¡La, la, 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 la! Y esto que es para el agua, ¿no? Para cuando se bañe, ¿eh? Para la hora del baño ¡Qué chulo! ¡Mimiquito! ¡Mimico! ¡Oye, se ha saltado! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Otro! ¡Es la reconquista! ¡Ore! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Era eso el que querías? ¿Era lo que querías? Sí, es que papá no es Sabe lo que ya quieren ¡Por Dios! Encima este te viene como una historia adicional Mira aquí O sea, no sé dónde Un barco chiquitito ¡Palmas, palmas! ¡Metalo! ¡Me he comprado de que uno! ¡Ah, pero es de... Esto es de la B! ¡Vamos a rendir! Martí, vas a ver un vídeo ¡Sí! Que es cuando pusimos a grabar a papá noel, ¿vale? ¡Sí! No, no te enfoco a ti grabó solo a Martí Papá noel ¡Te quiero, papá noel! ¿Y dónde está papá noel? Le voy a dejar los regalos aquí y le lavo ¿Cómo le has hecho eso, papá noel? No, no es magia ¿La has hecho así? Sí Y ha dejado los regalos ¡Ay, mira! Le dio tu nota Y la galleta ¡Ay, se ha hecho malo leche! Mira Nos ha tomado leche Mucho tanto Se va para a papá noel Y se fue ¿Y ahora ¿A dónde va? Ah, pues a otra casa A dar regalos ¿Qué te ha parecido, Martina? ¿Te ha gustado, eh? La papá noel Bueno, cuchofletillas Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Yo ya me he puesto mi moñete y la ropa de esta El moño de editar Sí, el moño de editar Lo que me tengo que duchar y todo Pero Que nada Que eso Que espero Que os haya gustado mucho el vídeo de hoy La verdad es que para nosotros Estas navidades están siendo muy especiales y muy mágicas Como os comenté Pues Las navidades pasadas Yo Estaba un poquito plop Estaba un poquito de caída Y no las disfrutamos al tope Incluso apenas las las celebramos Sí Y este año es como que queríamos celebrarlo por todo lo alto Hemos pedido más cositas a papá noel Porque también pues queríamos disfrutar de las cosas Y que Martina nada pudiese disfrutar de todo antes de empezar el cole Los reyes vendrán obviamente por casa porque también hemos sido muy buenos y no lo merecemos Pero será Los reyes han venido a mi cole ¿Sí? De verdad ¿Y qué le dijiste? Y le dejaron unos lápices de colores Sí De colores Para pintar a la mamá a las papás Para pintar todo Y la niña y la niña Que este año los reyes eran un poquito más austeros pero porque luego al día prácticamente siguiente empiezan el cole y como que tampoco los niños lo disfrutan tanto entonces por eso este año hemos pedido más cositas a papá noel Y nada pues eso que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy que sigáis disfrutando las navidades junto a nosotros aunque ya en realidad el calendario del viento ha acabado No es que haya acabado es que la mitad no la hemos hecho perdonarnos de verdad pero es que acordaos que Martina estuvo mala acordaos que Tamara hace poco ha estado mala Vamos así vamos pegándonos unos a los otros A ti te ha dolido la garganta ¿verdad? Entonces sí ha sido un poco caos aún así estos días vamos a ver si hacemos actividades que teníamos previstas en los vlogs que no pudimos grabar y nada seguiremos subiendo vídeos no sé si subiremos absolutamente todos los días porque estos días también se presentaron un poco moviditos y tenemos un montón de cosas que hacer pero vamos a intentar subir todos los vlogs máximos posibles que podamos ¿vale? o sea por eso espero que lo tengáis muy en cuenta y nada nos vamos a despedir espero que os haya gustado mucho que papá noel se haya portado súper bien con vosotros que hayáis pasado unas felices fiestas junto a los vuestros os mandamos un besazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau